Hola chicos, bienvenidos a otra clase de biología. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy importante que es el corazón. El corazón humano es una de las máquinas más potentes con las que nos podemos encontrar. Este músculo actúa como un motor para nuestro cuerpo, bombardeando sangre a todo nuestro organismo para hacer llegar así el oxígeno y los nutrientes necesarios a nuestras células. Y te has preguntado, ¿dónde se ubica tu corazón? ¿Conoces la forma y tamaño de tu corazón? ¿Sabes cuál es la función de nuestro corazón en nuestro cuerpo? A continuación resolveremos todas tus inquietudes. El corazón humano. A continuación veremos las características que presenta nuestro corazón. Ubicación del corazón. El corazón se ubica en el centro de la caja torácica y entre los pulmones, sobre el músculo diafragma y delante de la columna vertebral. ¿Sabes qué forma tiene tu corazón? Tu corazón tiene la forma de un cono invertido o de una pirámide triangular, cuyo vértice se dirige hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante, y la base se dirige hacia la derecha, hacia arriba y un poco hacia atrás. ¿Y sabes cuál es el tamaño del corazón? Su tamaño es similar a un puño cerrado, y su volumen varía según el género y la edad. Medidas del corazón. En un adulto, el corazón mide aproximadamente 12,5 cm de longitud, 9 cm de ancho y 6 cm de espesor. ¿Y cuánto pesa nuestro corazón? En las mujeres aproximadamente pesa de 250 a 300 gramos. Y en el hombre, entre 300 a 350 gramos. Color del corazón. El color varía del rosado al rojo. Color propio del músculo. Ahora veremos los movimientos del corazón. El corazón presenta dos movimientos. El movimiento de sístole, contracción, y el movimiento de diástole, relaja. Diástole. En el movimiento diástole, el corazón se relaja para recibir la sangre poco oxigenada. ¿Qué ocurre? Ocurre una relajación de los músculos cardíacos. Entra sangre a las aurículas para luego pasar a los ventrículos. Sístole. En el movimiento sístole ocurre una contracción del corazón con el objetivo de expulsar la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Se contraen los músculos cardíacos donde la sangre sale de los ventrículos para luego pasar a las venas pulmonares. Recordemos que el latido del corazón se produce a través de los movimientos sístole y diástole. Además, el corazón late unas 70 veces por minuto y bombea todos los días unos 10 mil litros de sangre. Ahora conozcamos la estructura. Capas del corazón. El corazón está formado por un músculo llamado miocardio, el que a su vez se recubre por el endocardio internamente y el pericardio externamente. Nuestro corazón presenta cuatro cavidades. Dos cavidades superiores llamadas aurículas y dos cavidades inferiores los ventrículos. Ahí podemos apreciar a las dos aurículas que son las superiores y también a los dos ventrículos que son los. Además, el corazón presenta válvulas cardíacas. ¿Y qué son estas válvulas cardíacas? Son estructuras que separan unas cavidades de otras. ¿Y cuál es su función? Permiten el paso de la sangre desde las aurículas a los ventrículos, así como también impiden el retroceso de la sangre desde los ventrículos a las aurículas del corazón. Las válvulas que forman a nuestro corazón son cuatro. A continuación veremos su ubicación y su nombre. Tenemos a la válvula tricuspide, a la válvula bicuspideumitral, a la válvula pulmonar y a la válvula aorti. ¿Y sabes cuál es la función del corazón? La función del corazón... Veamos a continuación algunas curiosidades de nuestro corazón. El corazón del ser humano bombea en tan solo un minuto unos cinco litros de sangre, una cantidad que puede incrementar si hacemos deporte, pues el ejercicio físico aumenta el número de latidos haciendo que podamos bombear hasta 20 litros en un minuto. Durante esta etapa de la vida, el corazón de un niño late por encima de las 100 veces por minuto, mientras que de un adulto lo hace por debajo de esta cifra. El corazón más grande del mundo pertenece a la ballena azul, cuyo gigantesco corazón puede alcanzar los 680 kilogramos. La posición del corazón. La posición del corazón es fundamental para que exista una concordancia adecuada con las venas y las arterias de nuestro organismo. El corazón humano genera energía como para desplazar un vehículo durante 32 kilómetros. Muy bien chicos, ya conociendo nuestro tema del día de hoy que es sobre el corazón, vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido. Primera pregunta, ¿en dónde se ubica el corazón? A ver chicos, el corazón se ubica en la caja toráxica entre los pulmones. ¿Qué forma tiene el corazón? El corazón tiene la forma de un cono invertido. ¿Y cuánto pesa el corazón? El corazón humano pesa teniendo en cuenta el sexo. En las mujeres de 200 a 300 gramos y en los varones de 300 a 350 gramos aproximadamente. ¿Y cuáles son las capas del corazón? A ver chicos, ¿cuáles son? Bien, endocardio, miocardio, miocardio y pericardio. Siguiente pregunta, ¿las cavidades superiores del corazón son llamadas? ¿Cuál es el nombre de estas cavidades superiores? Muy bien, las aurículas. ¿Cuál es el nombre de la válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo? ¿Cómo se llama? El nombre es bicúspide o mitral. El movimiento de relajación del corazón es llamado, es llamado diástole. Gracias chicos por su atención prestada. Será hasta la próxima oportunidad.